El riesgo de sufrir una fractura ósea es inminente para cualquier persona. Por esto, Acción 10 te recomienda. Coloca la parte fracturada en lo alto. Puedes utilizar una almohada. Con esto, vas a reducir la hinchazón. Para desinflamar la zona lesionada, coloca hielo en el área dentro de una bolsa de plástico para evitar escurrimientos. Por supuesto, no toques frecuentemente el nudo o el yeso si ya te hicieron este proceso. Y por supuesto, visita a tu médico por cualquier duda. Acción 10 en la mañana. Kenia, Uceda Prado. Excelente información que abordaremos con nuestros buenos amigos de Cruz Roja Nicaragüense. Está con nosotros ya Yader Salazar y también nuestro buen amigo Pervis Morales. Nos van a hablar sobre esas situaciones críticas que nosotros podemos sufrir, ya sea en la casa, podemos sufrir un accidente de tránsito. En fin, tantas situaciones, pero ellos nos van a decir cómo nosotros prestar esos primeros auxilios. Bienvenido muchachos, querido tenerlos con nosotros acá. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿de qué directamente estamos hablando? ¿Qué tipo de trauma y qué tipo de accidente? Bueno, primeramente quiero darle las gracias al canal por siempre tomarnos en cuenta Cruz Roja Nicaragüense para dar estos consejos a la población. Recordemos que Cruz Roja Nicaragüense brinda atención de emergencias a la población, pero en este caso, el día de hoy, vamos a hablar en cómo vamos a estabilizar o inmovilizar tanto los miembros superiores como los inferiores. Entre ellos, vamos a utilizar equipos no muy comunes. Cuando hablamos de atención básica, estamos refiriéndonos a que sucede una emergencia en casa, en colegio. No nos vamos a enfrascar mucho en aquello lo que es avanzado, porque sabemos de que lo que anda una ambulancia no lo tenemos directamente en nuestros hogares. Entonces, podemos observar aquí en las manos del compañero aquí, Pervi, algunos equipos, si ustedes se fijan. ¿Ese es cartón? Cartón, cartón común. Pueden observar, cartón común. Sí. Esto lo podemos encontrar en la casa, en una empresa. Una caja que encontremos ahí, en cualquier lugar. Una caja, pero ¿qué pasaría? Ahí podemos observar nosotros una especie que podemos utilizarla en el brazo, podemos utilizarla también en una pierna, en un niño de 8 años, un niño de 6 años. La hacen con medida ustedes, ¿verdad? Claro, esto es fabricado, yo lo fabriqué, casualmente. También podemos utilizar otro, ya para, por ejemplo, podemos utilizar esto para el tobillo. Si utilizamos acá, tenemos un inmovilizador básico, simple, sencillo, como pueden ver, cartón común. Sí, claro. Todo eso podemos utilizar. Podemos utilizar también una almohada, podemos utilizar incluso un cuaderno. Un cuaderno nos puede servir como para férula inmovilizar el brazo. Lo agarramos de forma cilíndrica, lo colocamos y vamos, este, inmovilizamos. Un tenedor a veces también para los dedos, nos has dicho, ¿verdad? Así es, en una ocasión yo les presenté y les mostré una manera de inmovilizar con una cuchara. Sí, también es cierto. Si atendemos a un niño, por ejemplo, de 2 años, podemos utilizar una cuchara normal, de la que utilizamos para comer, que quede la parte plana sobre el, dentro de la, de la, de la palma de la mano y lo otro hacia la, la muñeca. Si es un adulto, podemos utilizar también una cuchara, incluso, este, de las que son para, para cocinar ya directamente. Un cucharón, entonces, un cucharón, entonces podemos hacerlo. Sí, ¿por qué no hacemos ya el ejemplo? Vamos a hacer la demostración. A ver que tengo acá, a ver que tengo alguna para yo irte pasando. Vamos a inmovilizar un brazo. Vamos a, a ver, perdí. Vamos a suponer nosotros, y me voy a colocar por acá. Vamos a suponer que se estaba bañando, estaba cantando ahí una, hasta que te conocí, de Juan Gabriel, que se yo, todas las canciones que a él le gustan. Una rancherita. O yo no fui, pues, o yo no fui. Entonces. Y entonces viene y se cayó. Él se cayó. Y puso el codo o el brazo para detener su cuerpo, ¿verdad? Porque son diferentes tipos de accidentes, ¿verdad? Así es, se resbaló, estaba cantando, pero una pared del baño. Entonces. ¿Se cayó? Vamos a utilizar, como les decía, un cartón simple. Ok. Y vamos a colocarlo acá. Algo que tenemos que tomar en cuenta, que siempre tenemos que solicitarle a la víctima que sea colaboradora. Ok. Cuando es colaboradora es que le decimos que se sostenga. Ah, eso es difícil, porque algunos gritan, algunos están, ay, no aguanto, otros. Claro, parte de eso que debemos de tener es que debemos de hablar con la persona, de que tratar de tranquilizarla. Recordemos que el estado emocional en ese momento que está sufriendo no es muy bien. Entonces, venimos y movilizamos y lo hacemos hacia lo que es el pecho. Vamos a utilizar una vendita simple. Ok. Utilizamos una vendita simple. Ay, debe ser difícil eso, ¿verdad? Eso se hace contra tiempo. Así es. Contra tiempo, ya. Pero como puedes observar, no vamos a perder tiempo y lo hacemos de esta manera, lo más básico. Ok. Y le vamos solicitando a él que nos sostenga mientras nosotros podemos ir haciendo. Si no hay ningún tipo de heridas y eso, ustedes van directamente a esto. Pero si no, primero, ¿verdad? Exactamente. Esa pregunta nos referiríamos a una fractura cerrada. Ok. Pero si hay una fractura abierta, entonces debemos de colocar un paño de tela. Podemos utilizar también, si tenemos gasa, pues preferiblemente una gasa. Y hacer un vendaje circular, igual como el que estamos haciendo ahorita. Podemos desde allá también, ¿verdad? Aunque no hayamos tenido accidentes, tener en casa algún tipo de cosa, andar en el vehículo, porque también puede ser en el vehículo, ¿verdad? Alguna situación difícil, que va en una carretera y no va a llegar inmediatamente, ¿verdad? Claro. La ambulancia. Entonces, como autoayudarnos. De estar preparados. De hecho, fíjate que todos los vehículos deberían de portar un botiquín de automóvil. Un botiquín básico con analgésicos básicos. Así es. Entonces, utilizamos de esta manera. ¿La mano debe estar cerrada o abierta? En algunos casos, la podemos dejar cerrada o la podemos dejar abierta. Ok. Ahí. Acá. Entonces, ahí tenemos una inmovilización básica. Ok. Si tenemos una gasa con la que contamos, podemos hacer lo siguiente. El cabestrillo, ¿verdad? Un cabestrillo improvisado. Lo llevamos. Ya he aprendido, ya he aprendido. Y esa es la idea que usted, amigo y amiga televidente, también aprenda en casa. Que no se quede inmóvil y no espere. Porque a veces, ¿verdad? Nuestros amigos de Cruz Roja tienen otras emergencias. O a veces también el tráfico es bastante, ¿verdad? Difícil llegar hasta el lugar donde ustedes... Pero mientras tanto, nosotros podemos ir avanzando en casa. La llamada falsa. Y a usted... La llamada falsa, por supuesto. La llamada falsa que incluso le quitan a ustedes tiempo. Y todos los equipos, ¿verdad? Pocos equipos con los que ustedes cuentan. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. ¿Le escuchamos? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, adelante. ¿Le escuchamos? Bueno, se cayó la llamada. 22-22-7808. Si acaso, ¿verdad? Hay alguna otra persona que quiera hacer otra consulta. ¿Vamos a hacer otro ejemplo? Ah, claro. Entonces, aquí tenemos, como te decía, una inmovilización tanto del cúbito y radio y el húmero. Y con este cabestrillo improvisado. Te voy a inmovilizar también aquí al compañero como que si él sufriese una lesión a nivel de la... Bueno, mientras inmovilizamos, vamos a recibir una llamada. De lo que es el tobillo. El tobillo. Buenos días, adelante. ¿Le escuchamos? Aló, buenos días. Ahí está, por si acaso, esta persona se cayó del bus, qué sé yo. O estaba haciendo algún tipo de cosa y entonces se cayó del bus. O tuvo algún otro tipo de accidente en casa. Entonces, nosotros estamos desesperados. A esa persona le duele el tobillo. Dice que se quebró. A veces uno dice, se quebró el pie, se quebró el pie. Tal vez no es eso. Y a veces hacemos y dirigimos mal, ¿verdad? Este tipo de situaciones. ¿Tenemos la llamada o no, muchacho? Aló. Aquí tengo una consulta, un mensaje. Este, Yader, buenos días. Deseo saber si hay cursos para aprender o ser ayudante. Dicen Cruz Roja, nos dicen por acá. Quizás no respondemos a nuestros amigos o voluntarios. Bueno, sí, efectivamente hay cursos básicos de primeros auxilios. Cruz Roja Nicaragüense los brinda. Eso hay que contactarse con lo que es el centro de capacitación de Cruz Roja Nicaragüense. Entonces, ahí ellos llegan y ahí les indicarían los horarios o en el mes que se da también, porque son por meses. Excelente. Entonces, este, y sí, hay capacitaciones para brindarle la atención. Se llama curso de primeros auxilios básicos. Ok. Me dicen por acá, Yader, que una admiradora que le encanta verte cada vez que estás trabajando. Dice, saludos especiales a nuestros amigos de Cruz Roja Nicaragüense. Otra persona dice, sería bueno también hacerle un llamado a las personas, bueno, que hacen las llamadas innecesarias. Es otra persona que se está sumando acá, ¿verdad? Porque le resta cubrir estas emergencias. Bueno, otra persona que está saludando a Cruz Roja Nicaragüense. Entonces, aquí ya está inmovilizado también. Aquí tenemos una inmovilización de tobillo. Ok. Como puede ser una inmovilización directamente hasta el fémur. Podemos utilizar un cartón más largo, podemos utilizar un trozo de madera, podemos utilizar también este... Hay infinidades de objetos que nosotros podemos utilizar en lo que es la inmovilización. Excelente. Hay cantidades de objetos. ¿Cómo no? Podemos utilizar también una gasa, podemos utilizar un pañuelo e incluso podemos utilizar una gorra para en situaciones de la región del cuello. También. Muy común. Es cierto. La de pasado ustedes trajeron que la brisera de la gorra se pone por un lado y así, de manera que hagamos un collarín. Oh, correcto. Sí, se coloca de abajo, ponemos la gasa. Hacia arriba y después podemos hacer un circular. Excelente. Como te decía, con cualquier tipo de tela, una toalla incluso, podemos utilizar y realizar un inmovilizador. Muchísimas gracias muchachos. Y recuerden, ustedes pueden acercarse a Cruz Roja Nicaragüense, ¿verdad? Para que le den también este tipo de curso, de apoyo. Y si quieres ser voluntario, hay verdad opciones para ser voluntario, muchachos. Así es. Y quería recordar los números de emergencia de lo que es Cruz Roja Nicaragüense, el 2265-2081, sede central, reparto Belmonte y 2244-3180. Ese queda en lo que es frente a la iglesia de Don Boca. Excelente. Muchísimas gracias, Pervi. Voy a no hablar porque quedaste inmovilizado. Te esperamos la próxima semana. Y recuerden ustedes, un buen ejemplo, lo podemos hacer en casa. Hay que mantener la calma, sobre todo, para poder dar los primeros auxilios. Gracias por habernos acompañado y está preparada también Xochitl Ocampo con otro invitado.